QF-RTV presenta Hechos Nuevos, un espacio para la reflexión y la fe con Omar Morante, con el auspicio de Raúl Aguirre Bienes Raíces, especialistas en la compra, venta y alquiler de bienes. Escuela de Karate Do, Chito Riu, Brisas del Río. Químicos EMUNAD, productos para la limpieza de su hogar, oficina, negocio, hospitales, su trabajo y familia protegidos con químicos EMUNAD. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, un saludo muy especial para todas las personas que ven este corto mensaje, este video cada semana, cada domingo, por medio del canal de televisión QF-RTV. Espero que hayan tenido una semana bendecida, una semana muy buena, a pesar de las cosas duras que estamos pasando, ¿no? Por el tema de la pandemia. Sabemos que Dios es fiel y Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Y que a pesar de las dificultades, Él está ahí presente para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos una luz de esperanza, sobre todo también para darnos esa fuerza que nos hace falta muchas veces, ¿no? Porque de eso se trata la fe, de creer que Él es bueno, que Él está ahí presente en nuestras vidas, ¿no? Como digo siempre, sin importar la religión, aquí no se trata de decir que yo pertenezco a tal grupo, a tal sistema religioso, sino más bien, es decir, soy seguidor de Cristo, soy seguidor de sus enseñanzas, soy seguidor de su palabra, y demostrar nuestra creencia y demostrar en lo que creemos con nuestras acciones, con nuestras vidas día a día, con nuestras acciones, se puede decir, ¿no? Cómo tratamos a los demás, cómo ayudamos a las demás personas, cómo agradecemos a Dios por un día más de vida, por acostarnos, por levantarnos, sabiendo que mucha gente tal vez ya falleció o estaba postrada en una cama de UCI, o muchas situaciones difíciles, ¿no? Teniendo lo que sea un plato de comida, que comer todos los días, un trabajo, como yo digo a veces siempre, qué bueno levantarse a trabajar y no levantarse a buscar empleo, ¿no? Y también qué bueno a veces abrir los ojos y ver el techo de su cuarto, ¿no? O con su familiar, con su esposo, su esposa, sus hijos, ¿no? Eso es estar agradecido y sobre todo creer que Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Yo quisiera compartir hoy día un pequeño corto mensaje, que tú lo puedes encontrar en Mateo 25, si no me recuerdo. Habla sobre las parábolas de los talentos. Una vez el Señor Jesucristo le contó a sus discípulos sobre la parábola de los talentos, ¿no? Que él decía que un señor se fue de viaje por un largo tiempo y llamó a todos sus siervos. Y a uno le dio 10 talentos, al otro le dio 5 y al otro le dio 5 más. Dice que después regresó de un largo tiempo de viaje, regresó y llamó a sus siervos para que le den las cuentas de todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, el primer siervo llega y dice, Señor, le dice, tú me diste 5 y yo trabajé, los invertí y gané 5 más. Vino el otro que le dio 2 talentos y le dijo, Señor, lo que pasa es que tú eres una persona muy seria, muy firme y tuve miedo. Y enterré los talentos y no los administré. Entonces, el mayordomo, o sea, el jefe de la tierra le dice, siervo malo, lo hubieras dado a los bancos, ¿no? Por lo menos para ganar intereses y ganarme algo. ¿Qué trata de decir el Señor con esta historia? A nosotros, con esta historia, a nosotros el Señor nos ha dado salud, nos ha dado la oportunidad de un trabajo, de tener dinero, nos ha dado una familia, nos ha dado algo que administrar, ¿ok? En el momento que uno nace y comienza a crecer, siempre se le otorga cosas para poder administrar, ¿ok? La salud, el dinero, la familia, trabajos, empresas, muchas cosas, ¿no? Nosotros por naturaleza somos personas que administramos nuestra propia vida, ¿ok? Les digo un claro ejemplo. Una persona hace ejercicio o come bien o cuida su cuerpo por cuidar el cuerpo que le dio Dios o simplemente para verse bien. Uno administra para qué hace las cosas, ¿ok? O se imagina una persona que toda su vida comió papas fritas, comió hamburguesas, comió pizza y va al médico y cuando pongo el colesterol, triceles, glucosa elevada, ¿qué significa eso? Que administró mal su salud o que toda su vida consumió alcohol, consumió drogas y se enferma de un cáncer o de cualquier enfermedad que ya no es reversible. ¿Qué pasó ahí? Hubo una mala administración de nuestro cuerpo, hubo una mala administración de la salud, ¿ok? No es la culpa de nadie, no es la culpa del KFC, del McDonald's o del señor que vende papas fritas en la esquina. Es culpa nuestra, ¿ok? El señor también nos ha dado talentos, habilidades para poder crear y prosperar económicamente, o sea, obtener dinero. Pero muchas veces cometemos errores porque somos malos administradores. No administramos bien los negocios, no administramos bien el dinero, apenas nos cae un dinero, lo que hacemos es gastarlo o comprar cosas que son innecesarias. Entonces, a veces el estar sin dinero, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno? ¿De un mundo capitalista, no? O simplemente de una mala administración. Es como ver al Estado, al gobierno, que a veces dice, estamos mal económicamente, estamos mal en la crisis. Yo creo que el pueblo elige a un presidente de la República para que administre bien el dinero, para que administre bien las funciones del Estado y procree empresas, procree inversiones. Pero si no lo hace, ¿qué significa eso? Es que ha sido un mal administrador de los bienes del Estado, los bienes del pueblo, los bienes del país. Entonces, Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de lo que tenemos. Como digo, no se trata de coger y llevarlo todo al punto religioso, sino es que somos administradores de nuestras propias vidas. Eres administrador de tu salud, eres administrador de tu dinero, eres administrador de tu familia, eres administrador de tus hijos. Si un hijo comete un error o se cría mal o hace malas cosas en su futuro, crece y se convierte en una mala persona, ¿qué significa eso? Que nosotros como padres hemos administrado muy mal el tiempo de nuestros hijos. No hemos administrado el tiempo necesario para poder construir un futuro correcto de línea para nuestros hijos. En otras palabras, si nuestro futuro falla o nuestras decisiones fallan o tenemos una vida que no estamos conformes porque hemos administrado mal las cosas que Dios nos ha dado. Tu salud, tu dinero, tu familia, tu fe, tu espiritualidad, tus emociones, tu cuerpo, tus talentos. O sea, no hemos administrado, hemos estado administrando mal, ¿ok? Entonces, ténganlo por seguro que al final de los tiempos, al final de los días, el Señor también nos va a pedir cuenta por todo lo que hacemos. Y sobre todo aquellos que son funcionarios públicos, que trabajan en una función de atención al usuario, o trabajan en una función del Estado, coordinadores, jefes de farmacias, jefes de hospitales, directores médicos, gerentes, alcaldes, concejales, a aquel que se sienta en una silla para atender a los funcionarios, no estamos ahí porque nosotros queremos o porque tal vez algún, como dicen la gente, un padrino te puso. No es así, es porque Dios lo ha permitido para que tú administres justicia, para que tú administres lo que es correcto, para que administres conforme a verdad, conforme a lo que se debe de hacer. Entonces, si aquel funcionario o aquel gerente comete un error a un acto de corrupción, está administrando mal las cosas que Dios le ha dado. Y Dios al final de los días le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. No, yo no te voy a pedir cuenta ni a la persona de al lado, si no es el mismo Dios. Cuando estemos enfrente del mismo Dios, Él nos va a pedir cuenta de todas las cosas que Él nos otorgó o que Él nos entregó para administrarla. ¿Ok? Entonces, si nosotros no administramos mal, el Señor mismo nos llamará mal siervo. Entonces, lo correcto es que seamos buenos siervos en todo lo que hagamos, en todo lo que Dios nos ha otorgado, así sea cuidando a un niño, así sea pasando papel, así sea de gerente, así sea de presidente, así sea de alcalde, concejal, de cualquier función en la que estemos, sea pública, sea privada o sea de hogar, tenemos que hacerlo bien. Administradores de nuestro tiempo, administradores de nuestra salud, administradores de nuestro dinero. No nos quejemos después de las cosas malas que nos pasan o no nos quejemos a veces de las enfermedades que nos llegan, es porque hemos administrado mal nuestras vidas. Es como aquellas personas, les doy un ejemplo, es como dicen los embutidos, este embutido contiene, qué sé yo, medicamentos, qué sé yo, perdón, contiene alimentos cancerígenos. Y nosotros, ah, no nos interesa que comemos y comemos. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? Vamos a adquirir un cáncer de ley. Entonces, nosotros tenemos que ser buenos administradores en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios nos ha otorgado y ser responsables con las cosas que nos ha dado. Recuerda que el Señor te va a pedir cuentas, al final de estos días te va a pedir cuentas por todas las cosas que hemos hecho. Y lo ideal es que cada día nosotros nos convirtamos en buenos administradores, acercándonos a Dios, no de una manera religiosa, sino creyendo en su Hijo, en su Hijo Jesucristo, porque nadie va al Padre, como lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, si no nos acercamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, jamás nos vamos a acercar a Dios, jamás nos vamos a acercar al verdadero y santo Dios. Ténganlo por seguro, que en el tiempo que nos acerquemos a Dios, vamos a comenzar a administrar muy bien nuestras vidas, porque vamos a usar su palabra, el manual de instrucciones, para poder ser unos buenos administradores. Entonces, nosotros necesitamos que nuestras vidas sean enfocadas a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, para que nuestras vidas puedan administrarse de una manera correcta, firme y adecuada, para que nuestros hijos, nuestra futura generación, también sea de una línea de unos buenos administradores. Que Dios te bendiga esta semana, que tengas una semana maravillosa, y si estás pasándola mal, sigue creyendo, por favor, sigue creyendo porque el Señor sigue obrando, Él sigue siendo bueno, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana muy buena. Chao. 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 Gracias.